Es que es muy caro atenderse en Haití, entonces lo que tiene que la ONU y la ONU es buscar las soluciones de cómo bajar los precios. La semana que recién concluyó, el tema de las deportaciones de parturientas haitianas repercutó en algunos sectores de la sociedad, quienes catalogaron dicha acción por parte de la Dirección General de Migración como un acto inhumano. El sistema de las Naciones Unidas, ONU, en el país hizo un llamado para que se suspendan las detenciones y deportaciones de las parturientas por parte de las autoridades dominicanas, ya que esto atenta contra los derechos humanos de la población haitiana. Según el organismo, con esas conductas se incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y estándares internacionales que prohíben la deportación de mujeres embarazadas, lactantes, personas adultas mayores, personas enfermas y en niños, niñas y adolescentes. Otro que opinó sobre el tema de las deportaciones de las parturientas fue el expresidente de la República, Leonel Fernández. Fernández exhortó también a las autoridades del gobierno a reconsiderar las deportaciones de las mujeres haitianas embarazadas, ya que esto es algo inhumano y que podría afectar la imagen de la República Dominicana. Fernández señaló que el país tiene derecho soberano a la toma de decisiones sobre las migraciones, pero también existen los derechos internacionales de las personas y una convención a la que la República Dominicana está suscrita. Tener mayor prudencia, tener más sensibilidad en un tema que es de carácter humano, mujeres embarazadas que ya están en el hospital, que ya están en la clínica, ser detenidas y ser expulsadas del país, cuando ya van a dar a luz, eso puede ser mal interpretado a nivel internacional. Por otro lado, los legisladores de diferentes bancadas pidieron al gobierno enfrentar la mafia que trae parturientas ilegales al país, pero pidieron a las autoridades que si estas ya están en el país, se les brinden el servicio de salud que requiere. Demandaron de las fuerzas castrenses a disciplinar a los agentes que estén involucrados en esas mafias que actúan en detrimento del país. Debe haber una mafia en la frontera porque de ninguna manera puede pasar lo que está pasando. Ustedes pudieron ver ayer que fueron detenidas un autobús con más de 40 personas en el municipio de Santiago Rodríguez. Y si no tienen visas, no presentan ningún tipo de documento legal, deben permitir ser pasados a través de una mafia. Todos los militares y personas civiles que estén involucrados en esta práctica ilegal de traer y traficar con personas, no importa quién sea, tiene que ser de pedido, tiene que ser dispuesto a la justicia para que la justicia haga su trabajo. Pero nosotros tenemos que recordar que esa práctica no es dudodía, eso tiene muchos años que se está practicando aquí. Eso es lo que tenemos que controlar en la frontera. Entonces tenemos que fortalecer nuestros controles, que no se permita su entrada. Mientras que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reveló una importante reducción de la presencia de parturientas haitianas en los hospitales dominicanos a raíz de las disposiciones adoptadas por el Estado Dominicano de frenar la entrada de embarazadas extranjeras al país. Durante este 2021, los hospitales públicos del territorio nacional, hay una medida diaria de 88 parturientas haitianas, una cifra que crece respecto al número de dominicanas, que son en promedio diarios 59. El gasto del gobierno en partos de extranjeras llegarían a 10.000 millones de pesos. Nairo Vireña, Paso a Paso.